Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo que no sé por dónde comenzar, un vídeo que no sé por dónde empezar a despotricar el sistema arbitral, la Liga, a Tebas... No encuentro, o sea, mira que ayer os grabé un podcast y al final no lo he terminado subiendo porque se han dado una serie de acontecimientos a lo largo del día que hacían que el vídeo quedase desfasado, quedase ya anticuado prácticamente a las pocas horas de haberlo subido. Entonces dije, déjame que luego más con calma mañana pues me grabe un vídeo de estos y... ¿Y qué os puedo decir? Que no sepáis ya. Robo, robo como una catedral, el enésimo ya de esta temporada, calco de lo que fue el partido de la ida en la primera vuelta. Un partido que podríamos haber ganado perfectamente, perfectísimamente, de no haber sido porque, claro, si ya vienes un poco tocado de la derrota contra el PSG, si ya vienes un poco con los ánimos... Yo veía al equipo dentro del campo pues con bastante buena actitud, pero no dejaba de entender que esos chavales estaban todavía con la resaca de la eliminación de los cuartos de Champions, ¿no? Bueno, claro, si cuando te pones por delante del marcador te viene una acción aislada y te pitan penalti en contra en una jugada, pues como muchas de las que hemos visto en Liga que se podría haber pitado o no se podría haber pitado, lo que pasa que, de nuevo, ese agravio comparativo que siempre perjudica al Barça, pues nos tocó una vez más chuparnos otro penalti en contra, el enésimo también, el enésimo que no ve Javier Bosch, y bueno, ¿qué os puedo decir? Tebas, en lugar de animar al aficionado, ya no al aficionado culé, sino al aficionado del fútbol, al que le gusta el fútbol, pues decir algo como pondremos medidas, haremos algo, para mí es gol, no sé, algo, algo, el tipo no se le ocurre otra cosa que postear una serie de recortes de prensa, capturas cutres de otras ligas, como la Bundesliga, la Premier, la italiana, el calcio, pues bueno, intentando, digamos, probar que en esas ligas, a pesar de que tienen la tecnología del gol, pues habían tenido disputas y no estaba muy claro que aquellos goles que se habían dado, se habían concedido, pues estuviese, hubiese, digamos, unanimidad al aceptarlos. Yo no, yo he estado hablando con gente, ya sabéis que yo estoy ahí internacional, he estado hablando con gente de muchos países y todo el mundo está echándose las manos a la cabeza, o sea, desde Estados Unidos hasta Inglaterra, aquí, es decir, está la gente muy, muy, muy quemada, bueno, no quemada porque tampoco son necesariamente barcelonistas ni son seguidores del FC Barcelona, pero sí que son muy aficionados al fútbol en general, a la MLS, a la Premier, a la Bundesliga, y no entienden, no entienden cómo en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos a nuestro abasto, todavía tengamos que estar con estos atracos injustificables, y qué te puedo decir. Ahora, aplaudo, aplaudo la iniciativa de La Porta, esta iniciativa que salía esta tarde, pues, en un vídeo, así, desde las oficinas de su despacho, su despacho del FC Barcelona, del Camp Nou, me imagino, pues, diciendo que se van a emprender todo tipo de actuaciones, y, por supuesto, emprender acciones legales también, si consideran oportuno, pues, para que se revise, para que se le otorgue al Barça toda prueba que pueda haber, todas las cámaras, todas las tomas que se puedan capturar, que se puedan tener de ese episodio que vimos ayer, tan lamentable. Es curioso que hacían repeticiones, pues, como ya se ha dicho muchas veces, ¿no?, ya se ha dicho a lo largo del día, pues, que te cogieran la de espaldas del portero, una así, pues, la de hada, en la que parecía que sí, como que no, en la que veis aquí, justamente, en la esquinita esta que os he puesto ahí, pero, claro, con esto era insuficiente. Y si ya nos han anulado otros goles con 53 centímetros, 56 centímetros, en otras ligas en 2017, etc., es que no puede ser, tíos, no puede ser. Y aplaudo, aplaudo la iniciativa. El único pero que yo veo es que, claro, con toda esta mandanga que nos han metido sobre el caso Negreira, con todo esto que sobrevuela en el Barcelona, pues, con el caso Negreira, un caso que ya sabemos que los trolls, los antibarcelonistas, los monetizadores de odio, los... Todo el mundo lo utiliza, pues, como excusa para dejarnos mal, para ensuciar aún más nuestra imagen. Y, claro, salir ahí a la palestra diciendo que te vas a poner a denunciar a la Liga, que quieres que se repita el partido, etc., etc. Yo veo a la porta y siento cierto... ¿Cómo te diría? Cierta... Es una lástima porque no queda convincente, a pesar de que efectivamente tenemos que ir a por todas y yo preferiría que se llegase hasta el final y que se repitiera, por supuesto, el partido. Pero, claro, es que la estrategia ha sido tan clara, la estrategia ha sido tan profesional que cuando los errores en nuestra contra, que se repiten a lo largo de toda la temporada, se vuelven a suceder y se suceden y se suceden, y pedimos justicia, claro, en el subconsciente del seguidor, del aficionado, del que no es barcelonista, del que no está pasando lo que estamos pasando nosotros, porque yo... Pues eso queda un poco, digamos, enturbiado, ¿no? Esa imagen de la porta pidiendo justicia cuando justamente nosotros estamos en pleno caso Negreira intentando esclarecer lo que ha ocurrido con el sumario, con que si el juez, con que si las pruebas, con que si la Guardia Civil... Toda esta estrategia de enturbiar, digamos, la reputación del FC Barcelona ha tenido sus frutos, sus réditos, y ahora vemos que a pesar de que estamos ahí pidiendo justicia futbolística, que se nos dé la oportunidad de impugnar, si es posible, que ese gol haya podido subir al marcador, pues quedamos así un poquito mal, ¿no? Yo desde ayer no me veía en situación de estar ahí siguiendo el partido, evidentemente lo vi, estuve aquí, estuve haciendo mis notas, unas notas que luego utilicé para haceros el podcast que no he subido, y sinceramente, o sea, yo sabía que ese partido no lo íbamos a ganar, o sea, tenía la certeza de que no lo íbamos a ganar, por eso me caí en todo el día, no quise hacer previa, porque no sentía la necesidad de hacerla, lo siento porque me habéis pedido el vídeo, pero es que no me veía en situación de poder hacerla convencido de lo que estaba haciendo, quería hablar un poquito del partido, pero es que venía ya con el bajón todavía del PSG, y no lo veía ganando, yo sabía, incluso cuando marcamos el 1-0, sabía que nos iban a robar, como mucho empatábamos, pero ganar de ahí no salíamos con 5 puntos, el Madrid no salía de ahí con 5 puntos de ventaja, entonces, pues claro, se hace muy complicado, se hace muy complicado, y es una pena porque el partido estuvo muy bien, estuvo muy, muy, muy bien, a pesar de algunos errores, de Cancelo, que no veas Cancelo, con algunos errores de Christensen, y bueno, y Lewandowski también, que el pobre se pelea ahí con los centrales, ahora parece ser que Xavi ha puesto, bueno, creo que es una jugada de estrategia, que Ter Stegen siempre lanza el balón al centro del campo, para que la gane él, y se vaya quizá en profundidad, como haría por ejemplo Haaland en el City, pero claro, es que Lewandowski ya, con la edad que tiene, no es Haaland, y no tiene la zancada, y te viene Rudiger por detrás, te mete la rodilla en el ano, y evidentemente, pues que, joder, es que ningún balón aéreo es capaz de bajar al suelo, y ya no te digo que te vayas en profundidad, pero ostras, no sé, descargalo a alguno de tus compañeros, a alguno de los centrocampistas que vengan de cara, no sé, macho, es que todos los balones aéreos, no los ganamos, y mira que hicimos bien el córner, un gol de Christensen, muy parecido, bueno, no parecido, porque se da en distintas circunstancias, en un lugar totalmente diferente, pero recordando, digamos, el gol que marcó en la ida, en la ida del PSG, creo que fue. Sí, pues, como digo, o sea, un partido que podríamos haber ganado perfectamente, no de manera muy abultada, pero sí de una manera bastante digna, y tampoco puedo ser, porque bueno, ahí entre el Sotogrado, entre los amigos del VAR, que no revisan el penalti, entre que tal, entre que, entre las amarillas que le perdonan a Modric, entre Rüdiger pegando culazos por ahí a la Minyamal, por la cara, entre que, no tío, es así, no se puede, o sea, estamos peleando, ya no solo contra los equipos de la liga, no solo estamos peleándonos con el Real Madrid, para volver a estar ahí, y peleando, o sea, compitiendo, compitiendo, llegando hasta los cuartos de final, con un papel bastante decente, de no haber quedado con 10 jugadores, peleando hasta el final la liga, en el segundo puesto, que ayer, tranquilamente, nos vamos con, con eso, con menos 5 goles, o sea, con menos 5 puntos, es decir, podríamos haber hecho, muy buen papel, es decir, y no, no puede ser, porque hay ahí un estado detrás, yo creo que hay ahí una, una conspiración, un, yo creo que esto va mucho más allá, incluso de Florentino, yo creo que aquí hay mano negra en todas partes, tíos, o sea, esto es muy gordo, esto no se ha visto jamás, no se ha visto jamás, y claro, te van coartando, te van, te van silenciando, te van minando la moral, para que no te vengas arriba, para que no, para que no busques tampoco ni siquiera justicia, tienes que dejar que te roben, que te roben, que te, que te amordacen, que te dejen en la silla, y que te vayas para casa, soportando lo que tengas que soportar, o sea, ya es que ya no, ya no hay, es una coacción constante, es una pena, es una pena, porque estábamos en un momento muy dulce, donde si hubiésemos pasado a semifinales, estaríamos hablando de otro, de otro paradigma totalmente, otro paradigma totalmente diferente al que vemos ahora, la única luz verde que yo veo, es que Xavi se pueda quedar, que se inicie las conversaciones con él, se le trate de convencer, y lo volvamos a intentar, la temporada que viene, con todos los, con todos los jugadores disponibles, a ver si ya Gaby regresa en plena forma, si Valde, que ha desaparecido desde enero, pues puede volver, enero o febrero, no recuerdo, no sé, pero lleva un montón de, de partidos, sin jugar, es decir, es que qué mala suerte macho, ahora de yo en otro mes, o cinco semanas, se va a estar de baja, ya se pierde ya el resto de la temporada, es que qué desastre macho, qué desastre, qué apatía, con qué, qué desmoralización, sabes, y ya no es solo eso, porque mira, si dices, es que no nos ha llegado para ganar al PSG, venga, vale, hemos cometido errores, te eliminan, vale, venga, lo aceptas, te toca jugar contra estos ladrones, venga, te la clavan por todos lados, te ponen a dedo a un tío que, 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 fundador de una, de una peña madridista, llamada Los Amigos, el VAR, que no entra para ver si eso realmente es penalti, o si no es penalti, otro penalti que le hacen a, a Fermín, Rüdiger se planta ahí, dice, por aquí no vas a pasar, patapam, al suelo, que, 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 sigan, 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 no ha pasado nada, levanta, levanta, no tíos, no tíos, no, no, luego todo lo que tienes que aguantar, tío, de los, de los, de los monetizadores de odio, de los, de los trolls que están en todas partes, que ya no sabes ni si son del Barça, ya no sabes si son del Madrid, si son del, yo llevo un pitote, tío, yo digo, este tío, realmente, ¿qué es? ¿a qué viene? ¿qué dice? ¿de dónde sale? ¿cuál es su, cuál es su, su mensaje? Es que no entiendo nada, no entiendo nada, me voy a ahogar, no entiendo nada, y entre unos y otros, tío, te desmoralizan, te desmoralizan, y al final, pues, acabas, pues como acabas, pidiendo que se haga justicia, que te repitan el partido, y pelear con todo lo que nos quede ya, porque mira, ya de perdidos al río, ¿sabes? De perdidos al río, y si me vas a tomar lo, si me vas a tomar el pelo, pues ya te, te saco con lo que sea, ¿sabes? O sea, que se vea, que se vea a nivel mundial, lo que se está haciendo contra el Barça, que se, que se note, que se note, que, que esto es inaceptable, y, y a por todas, y a por todas. Nada más, solo quería daros mi punto de vista, compartir con vosotros mi frustración, mandaros un fuerte abrazo, yo creo que ahora todos los barcelonistas debemos estar unos con otros, apoyarnos en estos momentos, si somos realmente barcelonistas, y nos apreciamos unos a otros, pues, comprender que no son momentos nada agradables, y que, y que eso, y que nos tenemos los unos a los otros, y que, y que vamos a salir de esta, y que esperemos que la temporada que viene sea mejor, y que Xavi se quede, y que tengamos la capacidad de, de revolucionar el equipo de alguna manera, con algún ajuste, con un buen, con un buen pivote defensivo, con, no sé, no sé, ya veremos. Nada más, dejame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Estábviven. Chau. Un saludo. Un saludo. Chao. spreca. Chao. 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 Gracias por ver el video.